Oye brother, está aquí Hall Hogan y te voy a decir una cosa, esté pendiente a TWFC, la mejor página de lucha libre en el internet y en el mundo entero. Así que te voy a preguntar algo, ¿qué tú vas a hacer cuando Hall Hogan entra a tu página todos los días?